Estamos en el Lidice, en la inauguración del octavo comedor de la ONG Ciudadanía Sin Límites. Ahorita vamos a hablar con el gerente de esta ONG que nos va a explicar más sobre esta inauguración. El día de hoy estamos aquí en el Lidice, en una comunidad que ha sido fuertemente golpeada por la falta de agua. Inaugurando un comedor que es muy especial para nosotros, pues el día de hoy estamos llegando a 800 niños beneficiados y 10 adultos mayores que están todos los días, de lunes a viernes, llevándose un plato de comida para su casa en este sitio. Estamos no solamente dándoles un plato de comida, sino también enseñando valores y temas de higiene y saneamiento para que los niños posen no solamente una buena alimentación, sino de una buena salud. Para el pitazo, Griselda aporta.